Vamos a ver el video de Richie, banda. Vamos a ver el video de Richie. Ya le transformé el audio ya para que no pudiera tumbarlo. Vamos a ver el video de Richie. A ver, este video se llama Envidia vs. talento. Pobres vs. privilegiados. Vida según Richie. ¿Qué ustedes creen? ¿Tendrá buenas opiniones sobre la meritocracia? ¿Tendrá buenas opiniones sobre la meritocracia y que el trabajo duro te puede echar para adelante? ¿Tipo tendrá esas opiniones? ¿Qué ustedes creen? ¿O tendrá una opinión socialista que si naces en una familia adinerada vas a ser adinerado y si naces pobre te mueres pobre con el socialismo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Será capitalismo, ahorro y trabajo duro? ¿Me dará la razón el Richie o me la quitará? Cuando tú te llevas la camisa roja del comunismo del closet Esto no es rojo, es naranja. Lo que pasa es que la cámara parece que canta mal los colores. Tengo que configurar bien la cámara, pero en realidad es naranja. Estás loco que no me he visto de rojo. No hombre, estás loco. Me mato de antes de vestirme de rojo. Cuéntate que me perdí. ¿Qué tal, capatito? Estábamos hablando de comunismo y esas cosas. Pero ahora vamos a ver Vía Según Richie. Que tiene que ser God. Tiene que ser God. El canal de Vía Según Richie. De venga. Vamos para allá, banda. Vamos para allá. El chamaco una vez me metió en el traje. Entonces yo todos los días le reacciono un video diferente. Todos los días le voy a reaccionar un video. Y lo más lindo es que me da visitas el chamaco. Los videos no cogen malas visitas. Entonces yo pago la renta con eso. Parece que no, pero lo hago. Se viene empapiada. O me apapalla la mía. Las repúblicas bananeras tercermundistas como la mía es una costumbre muy común tachar de manera peyorativa a una persona que no haya tenido que pasar necesidades y hambre para lograr sus objetivos en la vida. Aquí le llaman hijito de papi y mami a cualquiera que haya tenido padres responsables que cumplieron a cabalidad su rol en vez de... Ahora, hay gente que son hijitos de mami y papi. No es mi caso. Yo he vivido en los extractos más pobres de la sociedad cubana. Y poco a poco fui subiendo en Cuba hasta el punto en que reuní dinero suficiente como para irme del país. O sea, no es mi caso. Yo he tenido que chambear como un desgraciado a toda mi perra. Pero el chamaco entonces está criticando a la gente, que critican a la gente que tiene dinero desde que nace en la cuna, ¿no? O sea, que él nació en cuna de oro. Que está bien, ojo, no tiene nada de malo nacer en cuna de oro. ¿Bien? Eso no tiene absolutamente nada de malo. En principio no. Pero hay algo que a mí me gustaría... El otro día mientras caminó... Por aquí tiene que estar... Yo sí voy a hacer un análisis... Espérate. Espérate, déme un chance. Ya, a mí me da cuenta que aquí es donde tengo el metraje anotado. Aquí está. Pero pregúntale a los... Porque tú... ¿Cuánto cuesta una... Aquí, vamos a dejar esto por aquí bastante cerca. Vamos a tener esto a la mano para... Para cuando sea necesario lo usamos, ¿no? Por eso es que tu abuelo... Bueno, tu abuelo no, porque tu abuelo es cubano, no tiene que caerse muerto. Un muerto de hambre, pero... ¿Sabes? Por ahí va la cosa. Para cuando sea necesario, lo sacamos a colación, ¿no? Está por ahí. Yo, en principio, nací en una familia bastante, bastante pobre. Bastante, bastante pobre. Y he tenido que chambear como un desgraciado para chambear para adelante. Por eso acuerdan el capitalismo. Porque el capitalismo también mide eso. Estudio, trabajo y ahorro duro. Estudio, trabajo y ahorro duro. Trabajo, estudio y ahorro duro. No, trabajo duro, estudio... Bueno, ustedes me entendieron. ¿Qué te iba a decir? He tenido que salir así. Y estoy trabajando muchísimo para que mis hijos tengan una muy buena vida. ¿Bien? Pero yo escucho a mi hijo. Yo escucho a mi hijo. Porque nació en una cuna de oro. Decirle esto a una persona. Los tiempos de él. ¿A cuánto cuesta una casa hoy en día? Por eso es que tu abuelo... Bueno, tu abuelo no. Porque tu abuelo es cubano. No tiene que caerse muerto. Un muerto de hambre. Y le rompo la mandíbula. ¿Entiendes? O sea, le rompo... Le parto el hocico a mi hijo. Si le dice eso a una persona. En caso de que mi hijo nazca. En una cuna de oro. Pero bueno, vamos a hacerlo. Esta es la misma persona que después te dice que es una buena persona. Sin necesidad de cristianismo y nada de eso, ¿no? O sea, el problema no es que nazcas en una cuna de oro. El problema es que fartes de algo que tú no has logrado. En plan, yo tengo más dinero que tú. Bueno, mi hijo. Pero tú no te has ganado nada. Incluso aunque ganes ese dinero, se ve feo que fartes de tener más dinero que nadie. Porque se ve muy feo eso. Pero encima, si ni siquiera te lo has ganado. Y tus padres te lo han dado todo. Y te burles de una persona que no tiene nada. Es como... Llámame loco, pero te deja... Dice bastantes cosas malas de ti. Él aún no ha dicho nada. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. ...pobres al mundo a que se defiendan como puedan. A una amiga mía siempre le ha encantado el ejercicio. Entonces le mete con toda al gimnasio. Y a la bicicleta. Y a las maratones. Y a cuanta mamada de esas. De solo verla levantando como 120 kilos en piernas y corriendo 15 kilómetros. A mí me duelen hasta los pelos de la nariz. 120 kilos. Es una mujer. Es una mujer. Y el background empresarial de los papás también lo heredó. Por lo tanto, tiene una empresa propia con la que... ...le va muy bien. La nena goza de buenos lujos y de buenos ingresos monetarios. Le va muy bien a nivel de plata. Resulta que llevaba días cruzando miraditas con un tipo en el gimnasio. Ambos se gustaban. Entonces empezó el coqueteo. Ya saben, ¿no? El hombre tira miradas y la nena con actitudes sensuales. La chamaca quería coger. Es la que da la apertura. No sé, la voz es irritante. A ver, la voz la tengo. Le cambié el pitch. Le cambié un poco el beat rage. Y le subí la... Unos cuantos semitonos para que no me tumbe el video. Porque si no lo hago así, el chamaco le gusta tumbar video. Entonces... Para que el man sienta que no va a ser rechazado y decida acercarse. Entonces empezaron a hablar. Y que cómo estás de linda. Y que sí, y que no, y que jajaja. El chamaco al principio ligando con la chica que está buena y es rica. Está rica y es rica. Empezó la sagrada ceremonia del cortejo. Que es la antesala de la deliciosa ceremonia del apareamiento. Después de unas cuantas charlas superficiales de coqueteo durante algunos días en el gimnasio. El man se envalentonó a invitarla a salir en una primera cita. Obviamente después de tantear a mi amiga y con... Pero la mandaba a la pinta. Estos caros muy rápidos aquí. Que ella iba a aceptar. El tipo le dijo que se iban a tomar un café. Y ella replicó que listo, que se iban a Starbucks. ¿Por qué a Starbucks? Porque a ella le gusta Starbucks. Porque ella siempre va a Starbucks. Porque es el sitio habitual a donde... Ay, el tipo se molestó con ella porque la invitó a Starbucks. Es que era pobre. Ah, amigo. De la fin. Si me gano la lotería legalmente para mis hijos. No pase la pobreza que vivió su abuela. Es algo malo. Claro, sí, sí, sí. Claro, campeón. A ver. El sueño de Pandro. Qué buena Pandro. ¿Qué tal el Astorius? A ver. A ver. Es tremendísimamente pendejo. No es tremendísimamente pendejo. Lo que pasa es que este tipo no es pendejo el tipo. No es que este tipo sea pendejo o que sea pobre. Es que esta historia es mentira. Exacto. Robó a un kilo y me llevó al punto que te decía. Mentira. Un hombre para ponerlas en deuda. ¿Qué es? O sea, tú. A ver. Uy, quién se va a andar. Ustedes van a un gimnasio. Ustedes van a un gimnasio. Y se encuentran en una jeva que está buenísima. Está buenísima. Tú la empiezas a mirar. Ella te contesta. Se empiezan a dudar. Pero lo primero es que tú la empiezas a mirar y te demanda. Pero bueno, suponiendo que no te demandes y que le gustes. Porque tú también estás bueno. Ella te dice. Hombre. O tú le dices. Hombre, vamos a salir a algún lado. Y te dice. Claro que sí. Y tú dices. Listo. Cool. A partir de aquí es muy fácil, ¿no? Y le dicen. Nada. Vamos a salir a algún lugar. Y ella te dice. Claro. Vamos a Starbucks. Y el tipo insufactamente va a decir. Ah. ¿Te gusta Starbucks? No. Es que eres una hija de mami y de papi. A tomar. Mentira. ¿Qué es? Eso es mentira. ¿Qué hombre le dice eso a que mujer que te vuela? Para partir del cerebro. Esa chamagora gay. No me jodas. Esto es mentira. Pero los adiós son así. No tienen dinero. Y la quieren poner. Esa es mentira. Está. Luego. Si los hombres. Si los aliados. Los más prores de izquierda. Se arrastran. Y venden su alma y su dignidad. Por un poco de atención femenina. Me vas a decir que un hombre. No va a vender. ¿Cuánto te cuesta una de esas para estar en Colombia? ¿20 dólares? Por el amor de Dios. No me jodas. ¿Qué hombre le dice que no va a que mujer? No comas pinga tú. Lo coges de los ahorros de la familia o algo. Pero tú esa mujer te la comes. ¿Cómo que no? Vamos a partir el cerebro. Cuando has visto un socialista ponerla. Ahí tienes un buen punto. Tres dólares en Perulandia. Por favor. Hombre. Chamaco no la puso porque esta anécdota es mentira. Ojo. Para ejemplificar un punto que es lo que quiere. Que es dar a conocer un punto de vista. Que es el de él. Está bien. Pero no me mientas. Esta anécdota es mentira. Hombre. Es como la anécdota en la que me dijiste que estabas ayudando a un chamaco dándole comida. Porque tú eres una buena persona. Y después es estas cosas. Bueno, tu abuelo no. Porque tu abuelo es cubano. No tiene que caerse muerto. Miña, 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 miña. Oh, oh, oh. Una mujer mamada. Hermosa. Sexy. Y encima exitosa. Me invita a salir. No le detiene ni el SAT. Exacto, men. Estoy hambre. O sea, tú no, no puedes, no puedes. No, es mentira, Richie. Es mentira. No me seas incongruente, cabrón. Ya vas a tomar café. Pero pues eso fue peor que arrearle la madre a ese tipo. Inmediatamente se regó a decir que si es que tenía mucha plata para andar pagando eso tan caro. Y que qué haremos con la hija de papi y mami para andar pagando cafés de... Nada. Vas a Starbucks. Pagas un café caro. Te la coges. La revuelcas. Y si la chamaca te sale muy cara a largo plazo. Le dices, no, mami, ya está. Ya la puse. Ya te metí la pinga. Hasta luego. No, estás loca. Eres muy cara, mami. O te me bajas el nivel o pagas tú la cita porque yo soy pobre y tú eres millonaria. Pertenecemos a mundos diferentes, mujer. Te vas a llevar mi ADN contigo por el resto de tu vida. Pero pertenecemos a mundos diferentes. Ya te eyaculé. Ya te inseminé. Lo siento. Ya la puse. Adiós. Hasta luego. Es como la historia del bar del otro comunista este. Haciéndote un cuento con un bar en el que van un nazi vestido de punk. ¿Cuándo te has visto un nazi vestido de punk? No jodas. De hecho, mejor dicho, soltó el chupo, peló el cobre y demostró ser un arrastrado. La vieja simplemente lo mandó a volar. Le sacó el culo. Es que un hombre, para no quedar más delante de una mujer, no hace eso. Está loco. Hombre, a esa hora me tienen que matar tú a mí. Porque si un pato de esos chilla por un café de Starbucks, imagínese cómo será con cosas más complejas y costosas. Yo he estado ligando con chicas que son ultra mega super turbopromiscuas. Pero están muy buenas. Están muy buenas. Y ella me deja las cosas claras desde un principio. Oye, yo tengo un pasado. Yo sé que a ustedes a los hombres les importan estas cosas. Tengo un pasado, ¿ok? Y yo le digo, no importa. Yo soy un hombre seguro de mí mismo. No te preocupes. Yo, tranquila. No te calientes con eso. Si yo no cojo lucha con eso. Yo también tengo un pasado, sí. Entonces yo, tranquila. Te lo voy a pasar. Y yo, ah, no. Mira, yo de esto. Me hace falta un hombre seguro. Que no sé qué. Es mentira. Es mentira. Yo no voy a tener una relación con ella. Te la coges y te vas. Y le digo, bueno, mami. Estás luego. Ya te la metí. Ya. Soy uno más en la lista. Soy otro más en la lista de Schindler. Pero me voy. Estás loca. Tú. Era mentira todo. Y quería coger, mujer. Te he mentido. Los hombres somos unos mentirosos. Ya está. Igual aquí lo hace. No, sí. Vamos para el Starbucks. Después que se la mete, la manda para la PIN. El café más capitalista. Y pues entonces, para este punto, muchos saldrán a decir que hay que salga viejas a una clasista. Porque si no la llevan a Starbucks, entonces no sale. Y que hay que ser humildes. Y cuanta vaina, ¿no? Estoy seguro que varios lo estarán pensando. Pero sigamos construyendo el tema. Pero antes, pausa activa para hacer la publicidad. No, me voy a comer tu publicidad. No, me voy a comer tu publicidad. Es mentira. Que también te digo. Espera, pero la publicidad. Pero cuánto duro la publicidad. Ah, vale. Me vas a tirar un BPN aquí, Barco. Ah, me vas a tirar un BPN. Ah, me vas a tirar un BPN. Socialista es muchacho, pero le gusta la publicidad, el BPN y el dinero. Ah, amigo. El capitalismo mal. Capitalismo mal. Pero si me compras mi BPN por 3,99. Claro. Tiene sentido. A ver, ¿qué te iba a decir? Ya te digo. Si la chica te gusta solo porque está buena y se la quieres meter, mientes. Mientes y le dices que sí, que para el estampa, que esto que lo otro. Y después que se la metes, te vas. Si la chica es una chica que además te demuestra o parece que tiene principios morales y sirve para una relación a largo plazo, le dices la verdad, te le acercas y le dices, tata, yo no tengo dinero para estar para, siquiera nos podemos tomar un cafecito de mierda del dólar, pero no hay dinero para estar para, ¿ok? No está en mi posibilidad financiera ahora mismo. Si la chamaca vale la pena o más o menos medio le gustas, puede ser que te lo banque, puede ser que te invite. A mí me han invitado, ¿ok? A mí me han invitado. Yo he estado en una clase de inglés con una chica con la que estaba ligando y ella me ha dicho, oye, ¿quieres ir de aquí a tomarte un café? Y yo le dije, no tengo un peso, estoy pelado, ¿entiendes? Me ha dicho, no importa, yo pago. Y las tres primeras citas me las pagué a mí, ¿ok? Eso también pasa. Pero eso de aquí, de primera, una chica que te gusta, que le dice, no, no voy para allá porque tú eres una hija de mami o papi. ¿Qué es eso, men? Por favor, por el amor de Dios. No comas más pingas. ¿Qué hombre en la faz de la tierra dice eso? Da la casualidad que la gente que se encuentra en la vida son los tipos más retrasados mentales y los personajes más maniqueos de la faz de la tierra. No comas pingas, esto es mentira. El otro día un seguidor me contaba algo bastante curioso. Resulta que estaba teniendo una serie de problemas bastante hartos en el trabajo. Yo, si tengo dinero, evidentemente pago yo, ¿entiendes? Si yo tengo dinero para pagar la cuenta, pago yo de todas, todas. Me tienes que matar tú a mí para que no pague yo. No la dejo pagar para nadie, ¿entiendes? ¿Por qué es lo que un hombre hace? Si no tengo dinero, pues bueno, mami, te lo tienes que arreglar tú aquí. Vas a tener que pagar tú. Eso lo hago si tengo dinero. Si no, no. Es que hay mujeres que les gusta más pagar ellas que el tipo. Claro, yo lo entiendo. Aún así, si se ve con una chica con unas tintes medio feministoides en que dice, no, yo también pago porque soy independiente y yo tengo dinero, no la dejo. Le digo, sí está bien, pero yo soy un cerdo machista. No te voy a dejar pagar. Simplemente por molestarla, no porque me incomode que la pague o no. Ya, si le gusta pagar ellas, solo por molestarla no la voy a dejar pagar. Jamás la dejo pagar, ¿entiendes? Más pasable, no vas a pagar, no me gusta el feminismo. Toma, te pago yo, ¿qué cojones? Pero, pero si no, no. Si no tengo dinero, vas a tener que ser feminista. Si no, aguántate. Si quieres salir conmigo, ya te digo. Si yo le digo, oye, soy pobre, no tengo un peso. Y la chamaca viene y me dice, bueno, no salgo con pobre. Bueno, está bien, no pasa nada. Es normal. Si yo fuera una mujer y estuviera bueno, tampoco saliera con pobre. Eso lo decía cada quien. No te gusta lo suficiente física, intelectual y espiritualmente como para que no te importe que sea pobre. Si te gusta lo suficiente, entonces no te importa que sea pobre. Entonces me puedes pagar y después podemos coger. Si no, no. A raíz de una situación bien particular. El man es una persona que proviene de una familia muy bien acomodada. Su padre es dueño de una empresa muy próspera y gracias a esto siempre ha vivido con comodidades. Tuvo la oportunidad de graduarse en una de las mejores universidades privadas del país y consiguió su primer trabajo. Después de unos meses, debido al buen desempeño y que es bien pilo, al man lo ascendieron. Desafortunadamente, con todo lo bueno, siempre viene algo malo. Empezaron los chismes. Uno de los compañeros de su mismo equipo de trabajo arrancó a decir a sus espaldas que siendo hijo de papi y mami cualquiera, que cuando a uno le dan todo en la vida y con las palancas y no le toca esforzarse por nada, cualquiera sale adelante y todo ese tipo de mariconadas de frustrado envidioso. Pues el man tuvo que acudir a su jefe inmediato para comentar la situación y llegar a algún tipo de solución porque la vaina ha estado bastante incómoda. Pero el jefe le contó que ya se habían presentado ese tipo de cosas con ese man porque era una de esas personas que le había tocado muy duro estudiando de noche a punta de préstamos estudiantiles. Yo he tenido que chambear, ya saben que he chambeado como un desgraciado a toda mi perra hoy, se los he dicho varias veces. Yo para empezar en YouTube, en la pobreza extrema en Cuba, trabajé en una escuela dando clases de informática donde había nueve PCs diferentes, nueve computadoras y ninguna servía. Y me metí medio día entero desarmando las partes de la computadora para ver qué servía de cada una y poder armar un Frankenstein. Y ahí, en esa primera PC que tenía menos de 2 GB de RAM y 250 de espacio en el disco duro, yo empecé a editar mis primeros videos porque no tenía una PC. Poco a poco reuní dinero y me compré un adalto de mierda. Cuando ese adalto de mierda se rompió, todo eso era trabajando en YouTube. Trabajaba en dos trabajos y por la madrugada me ponía a editar en YouTube. Luego de ese adalto de mierda se rompió. Murió el adalto. Y no tenía un peso todavía. No había visto un peso de YouTube. Y me endeudé con el banco. Pedí mil dólares al banco. Ya les he hecho este cuento varias veces. Estuve durante dos años casi endeudado pagándole los mil dólares al banco ahí a golpe de cuero mientras cogía la PC y empezaba a editar en YouTube. Y a los dos años fue que empecé a hacer dinero en YouTube y lo pagué en un solo mes. Fue que mi canal de YouTube empezó a funcionar porque todo ese tiempo no era solo haciendo videos, era aprendiendo a hacer videos. Era aprendiendo a editar, era aprendiendo a vocalizar, aprendiendo a escribir guiones, aprendiendo esto, lo otro, lo otro. Aprendiendo cómo funcionaba el SEO en Internet. Aprendiendo sobre cómo funcionaba la cultura internetera porque yo era cubano y nunca había tocado Internet en mi perra vida porque no había Internet en Cuba. Aprendiendo cuáles eran los gatos, los memes, los chistes, cómo funcionaban las cosas porque yo era un cromañón. Nunca había visto Internet, ¿ok? Todos esos años en ese proceso. Y ustedes me han visto a mí en algún momento criticar a alguien porque tenga éxito en YouTube. He criticado las cuestiones, las cuestiones inmorales que pueden hacer algunas personas. Pero que tenga éxito, me la repompifla. Ustedes me han visto a mí en algún momento criticar los números que tiene Richie diciendo mentiras. Jamás. He criticado su contenido y sus cosas. Pero que tenga éxito. No, hombre, que tenga éxito me la suba. El éxito de más no significa mi fracaso, ¿entiendes? Eso es, eso está intrínseco, pero esa persona iba a tener envidia, tuviera dinero o no tuviera dinero. Esa persona es retrasada mental. En el caso de que esto sea real, esa persona es un frustrado de la vida, un retrasado mental, ¿entiendes? Yo he trabajado como un desgraciado para avanzar todo lo que ha avanzado y en mi vida me vas a ver criticando el éxito de las demás personas. Pero eso es de retrasado, eso no es de pobre, ¿entiendes? Eso no significa que seas pobre. Tú puedes ser pobre y no ser retrasado, ¿sabes lo que te digo? Hombre. Una ya sabes cómo es internet, con las funas, quieres... Exacto. Todas sus anécdotas son cuentos. Exacto. A ver, todas las anécdotas son... Mentiras todas, evidentemente. Apoyo de nadie. Y parando entre semestres para ponerse a trabajar porque no le alcanzaba la plata. Claramente tenía su raye y su trauma, pero el jefe le dijo que lo mejor era ignorar las huevonadas del loquito ese para evitar problemas, que lo dejara que alara pendejadas hasta que se cansara. Nunca he entendido por qué, por lo menos para el país en el que yo vivo, es necesario ser pobre y haber tenido que comer mierda y sufrir para que sus logros sean válidos. No sabes, tú vas a ir riche, eso es en todos lados del mundo. Gente así hay en todos lados del mundo. Pero no te inventes nada de todas las series, no hace falta. Si usted no tuvo que quedarse sin almuerzo para poder pagar las fotocopias en la universidad, su título no vale. Si usted no tuvo que madrugar a las 2 de la mañana para ir a cargar bultos en abastos, su fortuna no es bien ganada. No sé si esa también será una de esas taras judeocristianas que nos... También te digo, Richie es, Richie es de los que viene y te dice que antes se vivía muchísimo mejor y que el capitalismo y la inflación la podrió todo, como si el capitalismo fuera de la mano con la inflación y da la casualidad que los países en los que más inflación hay son los países comunistas que tienen una economía centralizada, ¿no? Precisamente la centralización de la economía es lo que te lo vas jodiendo. Pero bueno, de economía cero, no pasa nada. Pero viene y te dice que antes todo era mejor y que nuestros padres se compraban una casa facilito, facilito, facilito. Pero nuestros abuelos compraban las casas facilito, con dos meses trabajando compraban la casa y ahora a nosotros nos cuesta un trabajo increíble. Ustedes, los que han tenido abuelos, los que han tenido la dicha de tener contacto con sus abuelos, le han preguntado si sus abuelos soñaban con ir a Europa de viaje o ir de vacaciones a tal lado o si chambeaban como unos de gracia. Porque veo la juventud hoy en día que quieren ir a Europa y viajar y esto y lo otro y en vez de centrarse en lo importante que es ahora el aquí y el ahora ir formando un futuro. Ustedes le preguntaban si a los abuelos se hacía eso o no. Porque antes era uy, qué fácil era comprar una casa antes pero le han preguntado a sus abuelos o a sus bisabuelos cuántos pares de zapatos tenían. Yo tengo ocho pares de zapatos. Mis abuelos tenían uno cabrón. Tenían un solo zapato que era el de ir a la escuela el de trabajar después el de salir todo, todo. Tenían un solo fucking par de zapatos. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que mi abuelo solo podía tener un par de zapatos y yo me puedo dar el lujo de tener ocho o nueve pares de zapatos pero mi abuelo la tenía más fácil que yo? ¿Sabes? Un poco por tirar con la meritocracia. Porque este es de los mismos mongólicos que te dicen esas cosas también, ¿no? Sí, y no, mis abuelos no tenían tanta visión, bueno. Pero no, evidentemente antes era mejor porque después te hicieron esos discursos, ¿no? Y por acá está hablando un poco aquí de que si nacer en una familia de esto y lo otro, pero bueno. Vamos a tocar todos los aspectos de la economía. Nacer en cuna de oro no significa que no debas trabajar duro en ti, efectivamente. Hay personas que eligen el camino fácil pero hay otros que miran otras fronteras y expanden el negocio. Que de nuevo, si yo naciera en cuna de oro aún así, por lo menos si tengo la misma filosofía que a lo mejor si nacer con cuna de oro hubiese desarrollado otra filosofía de vida para esto y fuese un fofo un fofo market de esto, el retrasado mental este que lo único que hacía era gastar dinero a los padres, ¿no? y decir que Singao al final era virgen. Pero si yo tuviera mi misma filosofía de vida y mi mismo desarrollo de personaje y hubiese nacido en cuna de oro aún así seguiría chambeando como un desgraciado, ¿sabes? Para llegar más lejos todavía. Yo no creo que haya un límite, ¿ok? El límite lo descubra cuando me muera. Lo descubriré cuando me muera. Pero bueno, va un poco así. Incluso aunque nazcas en cuna de oro vas a tener, por lo menos, si tienes la misma filosofía de seguir avanzando, evidentemente eres agradecido con lo que tienes pero sigues chambeando para llegar más alto todavía. Digo yo, espero, ¿no? Que la gente debería pensar así. Hidran Prime, saludos. ¿Qué tal, Hidran Prime? Mis reyes, bienvenido. Han implantado donde el dolor y el sufrimiento son el único camino al cielo. Pero eso es una completa ignorantada y una icueputada. En ese orden de ideas podríamos decir que todos esos ingenieros de países desarrollados como Alemania y Finlandia donde la educación es fuertemente subsidiada no merecen sus títulos simplemente porque no comieron la suficiente mierda y por qué no les tocó vender dulces en la calle cuando niños para... Esa es una tontería pero es cierto que luego en los países más desarrollados es donde tenemos los más altos índices de depresión, ¿sabes? En los países más desarrollados donde todo está así facilito después tenemos la depresión porque la gente no desarrolla un estoicismo o una especie de ecuasistoicismo sin tener que haber estudiado Marco Aurelio pero al mínimo haber tenido callos en la vida para poder afrontar situaciones más difíciles después tenemos cosas así. Entonces, ojalá haber nacido en un país del primer mundo pero estoy muy agradecido con la filosofía que he logrado desarrollar gracias a haber vivido en Cuba, ¿ok? Yo estoy muy agradecido con la persona que soy y con las cosas que me ha tocado vivir porque eso ha forjado la personalidad que tengo hoy en día y me amo a mí mismo y amo mi filosofía de vida y creo que es la correcta, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor en Alemania no lo hubiese desarrollado hombre, hubiese tenido un montón de posibilidades que nunca tuvo por haber nacido en Cuba pero yo en principio tampoco me quejo, ¿eh? Hay gente envidiosa, sí pero la gente siempre será envidiosa a lo largo del camino claro, en todos lados pero eso... vamos la gente siempre mira hacia arriba ahí todo es fácil ya no hay nada que hacer tengo depresión sí, es un poco así, ¿eh? no te voy a decir que no para mí, sí es un poco así pero tendría más minis ahí tienes un buen punto ¿a ganarse la comida? no sé solo se me ocurre el tema es que creo que yo en algún momento también fui uno de esos como ya les he contado tuve la oportunidad de cursar estudios superiores en una universidad bastante prestigiosa esto bajo ninguna circunstancia quiere decir pero bueno aquí también se confirma que no hay socialistas que han pasado trabajo la gente que ha pasado trabajo de verdad en el comunismo no llega a ser socialista ¿ok? el chamaco evidentemente es socialista porque en su puta vida ha pasado trabajo que de nuevo está bien que no ha pasado trabajo si tus padres trabajaron y te pueden dar dinero cool eso está genial pero no ha vivido el socialismo cabrón por eso lo defiende por eso eres medio rojón porque no tienes ni puta idea de las cosas que pasan en el socialismo es que yo venía de una familia portenta puedes vivir en Colombia que es un país de tercer mundo pero a ti no te falta de nada entonces hombre casualmente los socialistas nunca han vivido el socialismo Richie siempre ha sido adinerado claro por eso es socialista evidentemente o sea la gente pobre no son socialistas de una economía o si eres pobre y socialista eres muy retrasado mental llegas a ser muy retrasado mental para ser socialista tiene que ser adinerado o retrasado mental y en el caso de Richie ambas yo soy de una economía acomodada que me permitía darme ciertos lujos pero como dice el dicho siempre hay un pollo más gordo todo depende del galpón en el que lo pongan cuando llega uno a una universidad donde el común es vergente bajándose de carros de 300 millones de pesos y que andan tranquilamente con medio millón de pesos entre la billetera para mecateárselo en cositas la cabeza empieza a funcionar de una manera diferente porque es una realidad completamente distinta a la que uno ha visto toda la vida y es prácticamente imposible esto es cierto cuando tú tienes un poco de dinero o vienes de una familia relativamente acomodada va a haber gente más millonaria que tú igual vas a tener envidia o en principio la gente que tiene dinero también puede envidiar a otra serie de cosas o puede envidiar a gente con mucho más dinero todavía la envidia es universal el retraso mental no distingue de clases sociales que se empiecen a generar esos prejuicios ridículos y esos resentimientos mediocres hacia las personas que tienen más que uno pero entonces aquí viene la pregunta del millón si ese huevón al que usted le llama hijo de papi y mami mañana de la nada amaneciera en la quiebra y sin un centavo eso inmediatamente le solucionaría la vida a usted exacto por eso la envidia no tiene sentido porque el que esa persona la haga bien o mal a ti en principio tampoco le afecta da igual man no tiene demasiado sentido inmediatamente que ojo yo siento muchísima envidia sana hacia muchísima gente bien yo veo a Leo que se conecta y tiene 900 gente ahí en vivo y digo algún día y le envidio a esos 900 espectadores ahora no quiero ni remotamente que él pierda 900 espectadores porque eso a mí no me va a dar automáticamente 900 espectadores no tiene ningún sentido ¿entiendes? entonces sería un poco de admiración yo le llamo envidia sana admiración puede ser y eso está bien es decir pinga él lo tiene y yo no y te pico un poco pero en principio tampoco es el apocalipsis ya está que se lo ha ganado lo ha trabajado me toca a mí trabajármelo y ganármelo también ya está yo no quiero que nadie me regale nada yo me regalo las cosas solo no te preocupes el problema con los socialistas es que quieren una economía en la que el gobierno te lo resuelva todo imagínate ¿a usted le empezaría a ir mejor? ¿la pobreza de ese man lo volvería a usted rico? ¿la pobreza repentina de ese huevón haría que inmediatamente a usted lo empezaran a llamar de cuanta empresa a ofrecerle un puesto de gerente con una millonada de sueldo? a ver esto se puede extrapolar al campo de las empresas en las que están compitiendo directamente por ejemplo si Coca-Cola desapareciera en principio Pepsi si ganaría muchísimo más dinero si Pepsi desapareciera en principio Coca-Cola si ganaría muchísimo más dinero o sea las cosas que son competencias directas si Ferrari desaparece Lamborghini gana más dinero si Lamborghini desaparece Ferrari gana más dinero tiene sentido son competencias directas en ese caso sí pero eso no creo que se extrapole a la envidia de aquí de la colega del barrio que te envidia a ti el perro chihuahua que tienes no es cierto la pobreza de ese man no afecta en nada a su vida de la misma manera que tampoco le afecta a su riqueza ese es el principal pensamiento que usted debe tener en la cabeza pero ese no es el pensamiento que tiene la gente con tus colores políticos ese no es el pensamiento masista-ledenista de Richie Richie no es rojo si lo es si lo es si quieren podemos ver un video criticando el capitalismo y se le sale lo rojo es que lo hago bien esos sentimientos mediocres de envidia e impotencia al ver que otro huevón simplemente se ganó la lotería al privilegio y tiene más plata y oportunidades recuerde que un problema que tiene solución no es un problema porque simplemente lo soluciona y desaparece fuá estoicismo para sus normales recuerda un problema que tiene solución no es un problema porque simplemente lo soluciona y desaparece ¿sabes lo que te digo? imagínate que tengas un oso gril adelante y un machete en la mano es un problema que tiene solución si le logran meter el machetazo donde se lo tienes que meter el problema desaparece adelante no todos los problemas tienen una solución tan fácil Richie está en rojo como la camisa de Pandro y después dicen que si eres pobre tienes que ser comunista y socialista porque si eres capitalista eres tonto y te aman a mil cuentas veces me dieron eso porque soy un pobre huevón así que claro y todo lo que he conseguido ha sido mera suerte y no por trabajo duro y mírate ahora dándole dinero a un cubano que te hace reír y me dice cosas muy buenas sobre la vida hombre como tiene que ser a ver el modelo económico que sacó a 800 millones de personas de la pobreza fue el capitalismo ya está como salió China de la pobreza extrema fue el capitalismo lo que hizo que el mundo avanzara hasta el punto en el que estamos hoy es el capitalismo de la industrialización inglesa al capitalismo fue el capitalismo lo que sacó a la gente de la pobreza no el comunismo el comunismo lo devolvió en los lugares en que fue aplicado pero en principio el capitalismo fue el que el que sacó a la gente de ahí hola Pandro ¿cómo está Lor? ¿cómo haces Sato? ¿qué tal mis redes? bienvenido gracias por ser el mejor dealer de la vida si con rasileno el besto dealer increíble ya cuando se fusionan con relic chileno con Big Daddy empiezan a tirar dinero ahí ya es como increíble ok ya entendido y voy a hacer que todos sean anarcocapitalistas ese es el punto ese es el punto cambio un problema que no tiene solución no es un problema porque se convierte en una realidad de vida con la que tiene que lidiar entonces en ese orden de ideas el privilegio oh no estoicismo para tontos claro si el problema tiene solución no es un problema porque lo solucionas si no tiene solución entonces no es un problema es una es una situación de vida con la que me es que le digo oh acabo de resumir estoicismo en 10 palabras está bueno no está mal no está mal estoicismo paranormal Pandro ¿para cuánto ser life coach? no voy a ser life coach eso es estafar a gente diciéndole que les voy a mejorar la vida y yo no puedo mejorar tu vida tu vida la tienes que mejorar la riqueza de otro huevón son para usted un problema o una realidad de vida piénselo y aquí ven otra situación pregúntese esto ¿qué pasaría entonces cuando resulta que una persona que además de gozar de un privilegio tiene capacidades excepcionales y talentos superiores a los suyos en ese concepto ¿cuál va a ser su argumento? ¿cuál va a ser su pretexto para decir que esa persona no merece sus logros? la solución para su paz mental no radica en que las personas que gozan de algún privilegio se vayan a vivir debajo de un puente para que usted les avale la vida porque recuerde la desgracia de los demás no le va a mejorar la vida a usted y además a la gente le vale verga su aprobación una vez más el que sufre por el privilegio de otros es usted y al mundo le vale verga a usted y su opinión entonces no sufra y no olvide que así como la gente no tiene la culpa de nacer pobre la gente tampoco tiene la culpa de nacer rica recuerde que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados es una realidad claro entonces esto lo dice desde el punto de vista de haber sido privilegiado creen que Richie creen que la persona que es capaz de decir esto bueno tu abuelo no porque tu abuelo es cubano no tiene que caerse muerto un muerto de hambre pero creen que la persona que es capaz de decir algo así estuviese diciendo lo mismo si no hubiese nacido privilegiado estuviera tratando de justificar bueno que al final lo que está diciendo es verdad pero creen que estuviera diciendo lo mismo si hubiese nacido pobre y no privilegiado no y porque y porque ustedes dicen eso hombre están haciendo afirmaciones muy filosas sobre Richie evidentemente no es rojo o sea aquí está en plan wow los ricos no tenemos la culpa y es como si los ricos no tienen la culpa de ser ricos los que nacen ricos evidentemente los otros si tienen la responsabilidad de haber sido ricos porque se cumplieron ricos los que han trabajado en el camino por ejemplo sus padres etc etc pero el rico que nace rico no tiene la culpa de haber nacido rico pero ¿tú crees que que la filosofía que el marxista leninista aboga por lo mismo? ¿no crees que el socialismo que le gusta a él no dice lo mismo? ¿no tiene como no hay como una contradicción entre su forma de ver la vida por lo menos en este video y el modelo económico que persigue? no hay como una diferencia un poco hipócrita de la vida que es injusta asimílelo otra cosa muy diferente es la falta de conciencia de clase y la falta de empatía que también son muy importantes está diciendo que está mal decir que el pobre es por lo que quiere y la falta de empatía y la falta de conciencia de clases y acá está hablando de empatía y conciencia de clase Riche es una contradicción viviente es que es impresionante es buenísimo es buenísimo y que le quiten la mitad de lo que heredó su padre y veramos que rápido piensa como capitalista si, si, si de pronto se vuelvan alcocapitalista de golpe no están en un mandamiento divino no enviarán los bienes ajenos es que es si, de hecho si es impresionante a ver conciencia de clase asimílelo otra cosa muy diferente es la falta de conciencia de clase y la falta de empatía falta de empatía bueno tu abuelo no porque tu abuelo es cubano no tiene que caer ese muerto un muerto de hambre eh, si también son muy importantes pero de eso vamos a hablar en otro video ahí es donde usted decide qué hacer con eso la riqueza y el privilegio de los demás son cosas que usted no puede controlar en cambio su vida y lo que pasa en ella hasta cierto punto si son cosas que usted puede controlar en qué decide gastar su tiempo en sufrir por lo que otros tienen y amargarse por eso o en maximizar sus probabilidades de éxito jugándose las cartas que le tiró el destino de la mejor manera posible nunca lo olvide la competencia es con usted mismo lo que pase a su alrededor vale verga qué cree que sea más productivo ya está bien está bien te creo te creo no es hipócrita ni nada povería padre me acordé de una chica de mi misma facultad que me dijo no puedes criticar el feminismo y ser capitalista si tu madre es divorciada qué